Música Pues que viene tu regalo de cumpleaños Que viene aquí Si Dios No digáis nada No, no digáis nada No, no digáis nada ¿Quién Se cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta mi tienda, despierta mi sal, mirá que se llama el ciudadano. Ya nos pasaba, cariños cantan, la hermana ya se metió. El hijo de la hermana, este ritmo va a saludarte. Venimos todos con tu sol, y placer a felicitarme. Venimos todos con tu sol, y en la pilar del patristo, cantaron los reyes seguidores. Venimos todos con tu sol, y en la pilar del patristo, cantaron los reyes seguidores. Hoy por ser su cumpleaños, venimos a cantar. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!